De las 2.000 unidades de sangre que son recolectadas al mes en Tamaulipas, solo el 10% corresponden a donaciones voluntarias, lo que refleja que aún es escasa la cultura de la donación en nuestro estado. La titular del Centro Estatal de Transfusiones, Juana María Cárdenas, informó que en promedio 9 de cada 10 personas que acuden a donar sangre lo hacen motivados por la necesidad de conseguir sangre para algún familiar que tienen internado o para las unidades que ya recibió el paciente.